¿Y tú reviendrás? ¿Es que tú reviendrás? Más de mil obras ha dado a luz la cabeza de Roberto Orayo y apostaría a que nos dará otras mil más. Porque sus ojos vivos, siempre observantes y azules como el azul que destaca en su obra, no paran ni un segundo discerniendo, diseccionando y tiñendo de ese color índigo su obra. Una obra creada en noches de insomnio permanente, donde la luna, cuando sale, suele ser su única compañera. Algo tiene el Palacio de Soñanes que te hace sentirte muy a gusto. Arriba de la cúpula que pintó Roberto está el fuego, la tierra, el agua y el viento, el círculo de la vida, vigilados por una cúpula cósmica que nos une a lo más alto. Allí Roberto nos habló de lo divino y de lo humano. Por fin, tras dos días compartiendo, se relajaba y nos dejaba saber un poquito más de ese Orayo escondido tras su obra. Tengo, ante todo, una libertad absoluta por parte de tanto de Calleja como de Paco Entrena, que eran los que llevaban la obra. Primero me subyugó la idea de hacerla. Me llevó, hay que pensar que eso estaba todavía en obras, las ventanas, se estaba comentando antes, estaban al aire, y pensé en hacer una cosa universal. La fragilidad de un autor se nota en su timidez extrema, en su sensibilidad que protege celosamente tras sus lenzos, donde expresa aquello que lleva muy dentro. Todo el mundo piensa que es algo lúdico, que, bueno, pintar te distrae, que pintar te divierte. Y es un mundo donde te metes en ti mismo, como ya he hablado muchas veces, ¿no?, de una soledad absoluta. Donde en el amor busca sostén, y es en sí misma contraparte de la soledad donde Roberto encuentra durante la noche acomodo e inspiración. La noche tiene una locura que no hay comparación. Yo me he formado así. Yo me voy levantando por la mañana, o me acuesto cuando aparece el sol casi, ¿no? Las nubes acompañan con una brillanteza asombrosa cuando la luna, los días que están más claros, aparecen y atraviesan la luna. Parece que son como, no sé, notas que te hacen sentir y te hacen vibrar. Donde te metes en ese mundo, estás inmerso en un poder de actuación que puedes culminar con un 100% total de ensimismamiento, ¿no?, de ser tú.